¡Bien! Está en el comando Prax, papiamento adentro, papiamento y Prax en términos parejos, el tibio, corre en el tercero, cuarto está Ciro, en el quinto puesto por el medio, está corriendo de salud con el primo mayor. En tan arriba de los 700 está Prax por delante a cabeza de papiamento, el tibio, en el tercer lugar, en el cuarto lugar está avanzando el primo mayor, vienen a la última curva, Prax en el comando, cuerpo y medio, papiamento segundo, el tibio tercero, en el cuarto ve salud y adentro también trata de acortar allí Sarcasmo, estamos en los derechos, Prax en el comando, ahí papiamento nuevamente en la parte interior, Prax por delante en el segundo, papiamento, último 200, Prax galopando la carrera, papiamento en el segundo, en el tercer puesto está avanzando allí por el medio, el tibio, ahí ganando la carrera Prax segundo para papiamento afuera, el primo mayor avanzando en el tercer lugar allí contra el ejemplar número 6 Maimoni. Gracias. 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 Gracias.